¿Cómo están? Bienvenidos, gusto de saludarles, buenas tardes, bienvenidos a Generación Deportiva, una nueva etapa, un nuevo día, fin de semana, día sábado 23 de marzo, en tercera fase Copa de Campeones, la vuelta de este campeonato que organiza ARFA Quinta Región, comenzando ya, sabemos que el presidente ARFA Quinta Región fue operado, Cristian Iaceta, así que también le enviamos un saludo a la A, que se recupere lo antes posible, brindando buenas vidas. Hoy, en una jornada, un partido donde casi estuvo, casi lo sacaron prácticamente al equipo de Montevideo de esta cancha, producto de un incidente que hubo, que ya algunos de ustedes seguramente conocen, que hubo en Cesar Abrao, en un unión bellavista de Cabildo, cuando se jugó acá en este partido. Bueno, volviendo acá a la cancha, el turno, camarolito ahí de Reñaca, de la agrupación de asociaciones de fútbol de Viña del Mar, el presidente, ya viendo también el tema de las bancas, ¿sabes? Que tienen que ponerse en otro sector, y esperando que salgan obviamente los equipos a la cancha, la poca barra, o el poquito, la gente que se junta acá de Montevideo Barón. Ahí va los árbitros ya a la cancha, Montevideo Barón, también los celestes con reyes blancas, a través de generación deportiva, Montevideo Barón ganaron de visita por un golazo cero, con un golazo de pavés. Y después, ahora se viene la vuelta, que es lo más importante, ¿eh? No va a seguir avanzando de quedar entre los ocho mejores de la quinta región. Eso es lo que buscan los equipos acá, sobre todo el equipo de Montevideo Barón, que también con esta fase ya les da otra opción de otro equipo más, si no me equivoco, a los equipos que puedan participar en las próximas clasificatorias acá de este campeonato de clubes campeones, digo, así es. Vamos a estar hoy día dos cámaras, viendo los árbitros también. Esta jornada, tomando posición para la foto, muchas gracias, profe, nosotros hacemos abandono de acá, ¿ya? Y los ponemos de inmediato para lo que va a ser este martes. Ahí estamos viendo la denga, que va a ser el equipo de Montevideo Barón, aquí apoyando el muchacho, ese. El chiquillo estaba conversando con el portero recién del elenco de Viva Chile, Patricio Espinosa, quien tiene que estar conversando por lo menos la semana. Estaban bien motivados para lo que va a ser esta jornada, para lo que va a ser este partido en el día de hoy, así es que gracias también a Patricio por conversar con nosotros. Vemos también la barra de la gente de Limache, la jornada de hoy que están ahí los muchachos, la barra que acompañó a este equipo, los caras sucias ahí con la barra, así es que para ellos también bienvenidos a Valparaíso, a esta capital legislativa. Ese va a dar inicio entonces al partido a las 17 horas con 10 minutos, con 11 minutos, Montevideo Barón, ya tiene los 11 en cancha, Ginis con el 1, 14, Muñoz, 2, Esquirra, el 5, Chamorro, 3, Salinas, 6, Muñoz, 16, Donoso, 13, Marambio, 9, Valenzuela, el 7 con el Soto, y el número 10 padece el hombre que marcó el gol allá en Limache. Y va Chile, se viene con Espinoza, Urra, Valdivia con el 5, 15, Valdez, 20, Bermúdez, el 9, Escudiro, el 13, Bravo, el 6, Araya, el 10, Monsalve, el 4, Escudero, y el número 21, Christopher Puebla. Parece que habían dos Escuderos, claro, uno es Sebastián y el 4 es Elías Escudero. Eso es, se repiten los apellidos ahí de familiares en este plantel, partido que se viene ahora ya que comenzamos a revisar de inmediato en generaciondeportiva.cl. Comenzó señores y señores entonces la vuelta, el cronómetro ya comienza a girar, 17 horas con 13 minutos. Gabriel Muñoz es el hombre que le va a dar al balón a esa pelota en tiro libre, 25, 27 metros más menos aproximadamente, al arco defendido por Espinoza Patricio. Vamos a ver qué pasa con ese tiro libre, rebota en la defensa y la barrera, va a reponer el conjunto local a través del número 3 Salinas, el Montevideo Barón. Ahí estaba jugando el enco de Montevideo Barón, cuidado que se viene de contra. Los visitantes, la juegan, se mueve bien. Entre Puebla y Sebastián Escudero también estaban jugando el balón ahí. Araya, el que le va a dar, ahí la está tocando, me parecía que era Bermúdez. Elota arriba, cuidado, izquierda. Ahí está Erick Muñoz con el balón, Donoso. Le va a pegar Donoso muy fuerte, le va Donoso. A falta de fútbol Donoso. Estuvo lesionado ahí, estuvo recuperándose con un quinciólogo. Ya le dieron de alto y ya está jugando. El corpulento Crosa, el elenco de Montevideo Barón, el número 16, va a reponer el 14 Gabriel Muñoz para el Montevideo en local. Ahí se viene. Pabez Era, le hacen el foul al 7, al rol. Sí señor, tiro libre que favorece al elenco de Montevideo Barón. Estaba Soto en el suelo. Cuidado, algo pasó ahí que no alcanzamos a ver. Seguramente Diego ahí alcanzó a grabar algo, no sé, no sabemos qué es lo que pasó, pero ahí quedó resentido un chico de Montevideo, digo de Viva Chile. Va a conversar el árbitro ahí con el juez asistente, que se quedó tranquilito el señor, el señor Contigo. El problema ahí con algunos jugadores, el 21, Cristo por Puebla. Está conversando con ambos, aparentemente con ambos capitanes. No, había María para el 9 y también para el número 21. Para el 9, Valenzuela del elenco de Montevideo Barón. Y también para el jugador número 21, Cristo por Puebla. Ahí va el tiro libre, señoras y señores. Ahí va el tiro libre, señoras y señores. El sueldo por los 10 paves que le va a dar al balón. Tiro libre, plata que se va fuera del campo de juego. Le pegó mal, le dio muy mal el sombre. Al balón repone desde el fondo del elenco. Los visitantes del Viva Chile. Y luta por los aires. Recuperando la defensa del conjunto del Viva Chile. Pero el ataque se va fuera del campo de juego. Lo deja pasar Salinas del monte. Ahí va a poner, reponer el saque lateral que favoreció. El conjunto local. Ahora la repone de inmediato. Hay faul aparentemente, ¿o no? ¿Qué es lo que está ahí? Eso es faul. Delibre que ya repuso el conjunto del Viva Chile. Uy, 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 como el error ese hombre. Cuidado. Y se viene ahí. Un paso espectacular. Buenísimo. Espectacular. Espectacular. Génez, Alexis, Damián Génez, el portero del conjunto del Montevideo. Barón tiene dos o tres oportunidades. Ahí vitó el gol, ahogó el grito de gol. Para el elenco del Viva Chile. Lanzamiento de esquina, señores y señores. El partido se pone bueno. Está dormido el Montevideo. Están de local y están dormidos aún. Ahí está el Viva, que se viene, se viene, se viene, se viene. El paul dice el árbitro de Juan. Va a reponer el elenco del Montevideo. Barón, el del fondo. Ahí Génez, el porterazo del conjunto del Montevideo. Le había pegado el portero. Pelota arriba, cuidado. Que se va, que se va, se va Montevideo. Buen pase de Pavés. Piro, Piro, en posición de adelante a Soto. Lo puso, en posición de adelante, digo, lo pilló a Soto. Al delantero del conjunto del Montevideo. Barón va a reponer desde el fondo. El portero, el elenco de Viva Chile. El caballero, Patricio Espinosa. Pelota arriba por los aires. Defiende el elenco del Montevideo. Le roba el balón a Muñoz. Cuidado, que se viene. No me equivoco, eso es. Le va a centrar. No, porque se va afuera del campo de juego. No, señores. Aquí está perfecto. Saque de meta solamente. Habla desde el fondo. Génez, el Che, como lo conocen acá. Jugando el balón. Ahí se va el monte. Trata de presionar. Defiende bien el conjunto. Cuidado, ahí está Raya. La va a tocar. Qué técnica, como la baja de pecho. Van a tocar el balón. Ahí está aguantando. Elías Escudero. El número 4 del elenco de Viva Chile. Que aguantó bien la presión. El Fauna en contra. Ahí está. El Inglos. Abrió en su hermano. Es el número 14. Que juega en ambos en el mismo equipo. Cuidado, que se va arriba. Pelota que se va afuera del campo de juego. Lo tuvo ahí el cabrizazo. El número 9. Sebastián Escudero. El elenco de Viva Chile. No llegó nadie. Ese balón se viene de contra. Le va a pegar, le va a pegar. Espectacular, señoras y señores. Ahí está la cámara para él. Para Génez. Alexi también. Génez. Por teraz en cinco del conjunto del elenco de Montevideo Barón. Él ha sido el personaje que ha evitado que Viva Chile abre el marcador. Está metido atrás. Muy dormido el elenco. Cuidado. Que se viene arriba. Era el cabezazo del 21. Puebla, si no me equivoco. O era el 5. Esteban Valdivia. Uno de ellos fue el que le dio el cabezazo. La blanca se va por sobre el travesaño. Del fondo va a jugar el elenco de Montevideo Barón. Sigue insistiendo. Está como dormido el elenco de Montevideo. Ahí estaba Donazo tocando el balón. Cuidado que se va arriba el monte. Recupera bien el conjunto de... Que se viene de contra. Se viene de contra. Le va a Chile. Ahí está marcando. El número 9. Sebastián Escudero. Recupera el balón. Elenco de Montevideo que se va arriba. Donazo al cabezazo. Se viene. Escudero el número 9 del conjunto de... Viva Chile. Aguanta la pelota. Cuidado que se viene. Que se viene. Bien nuevamente. Bien nuevamente. El portero para sacar el balón. Se viene de nuevo para el costado izquierdo. El lateral izquierdo del conjunto. Escudero del conjunto. Cuidado que se va. Ahí quién es. El 16 Araya de conjunto. El equipo de Viva Chile. Ya está corriendo. Pavés. Está aguantando el balón. No. Señor. Cuidado que se viene de contra. Se viene de contra. Se viene de contra. Se viene de contra. Escudero. Bien al piso. Nuevamente. Se queja. Irán Marambio. Se viene de contra. Viva. Viva el balón. Ahí está. Pavés. 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 Le tira. El balón ya venía. Este no alcanza. Sí alcanza a llegar. Le agarra la camiseta. Hay faul. Dice el árbitro. Justamente ahí donde está Diego Ignacio. Nuestro segundo camarógrafo. Con la cámara número 2. Le va a pegar el número 7. Ron. A dos cámaras señores y señores para este tiro libre. Vamos a ver qué pasa desde ese ángulo donde está Diego Ignacio. El sol no nos deja trabajar en el sector en el medio de la mitad de la cancha. Porque al arco de donde está la barra visitante. Se nos complica bastante. Ahí está el tiro libre. Vamos a ver la imagen. Un rebote en un defensa. Sí saca el elenco del Viva Chile. Del IMAX. Ahí está Doroso con el balón. La toca para Pavés. Pavés hace el enganche. Intenta llegar. Intenta sacar su nombre. Ahí no alcanza. Recupera bien el balón. Se viene de contra el conjunto del Viva Chile. Recupera el balón Montevideo. Está Esquerro. Esquerro la va a poner. Le pega mal. Le da muy suave al balón. Le pegó. Ahí está el 5. Claro que sí. El hacha morra. El central del enco del conjunto. Local. Ahí está Gabriel Muñoz. Tocando el Gabriel. El balón. Para Soto. Cuidado que se va Soto. Recuperando el balón. Diego Pavés. Está Pavés con el balón. Sí. Le va a tocar. Le va a pegar. No. Ahí estaba para Valenzuela. Valenzuela pincha. Cuidado que le va a pegar. Le va a pegar. Valenzuela. Qué manotazo del portero. Muy bien. El manotazo del portero del enco de Viva Chile. A pesar de que estaba seguro. Si usted ve el gorro por el sector derecho. Le decía que había posición de adelanto. Recupera el balón desde el fondo. El portero del enco de Viva Chile. Y pica para arriba. Ahí se va Valenzuela. 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 Valenzuela tiene la marca de escudero. Ahí. No. Ese es escudero. Ahí va Valenzuela. Le pega. Cuidado que le va a pegar. Le va a pegar. Le pega mal. Le pega mal. Le pega mal. Le dio muy mal. Pavés. Ahí se va a dar. Ahí se va a poner el campo de juego. Pelota arriba. Le da Donoso. Se va. Se va. El monte. Tocando el balón. Mira. Marambio. Si no me equivoco. Número 3. Está tocando en la in. No le alcanza a llegar. Uy. Qué buen enganche. Cómo se saca ese hombre. El chico ahí del elenco del Viva Chile. Cuidado que se va Soto. Se va Soto. La está tocando. Ya no alcanzan a llegar. Aguanta bien ahí. El referente del elenco del Viva Chile. Está tocando la in. Está con el balón. Dice a quien. A quien. A quien. A quien. Se va Gabriel. El lateral derecho del conjunto de Montevideo. Barón. Para el costado derecho. Chobo. No alcanza. No alcanzan a llegar ahí. Le quitan el balón. Sigue recuperando. Ahí Christopher Puebla. Va. Marambio. Estaba pegando al balón. Lo recupera nuevamente el conjunto de Viva Chile. Cuidado que se viene el Viva Chile. Para el costado derecho. Está teniendo presión. Está jugando bien. Cuidado que le va a pegar. Christopher Puebla. Me pega. Da rebote. Alcanzó. Vale. Con la mano. Alexis Daniel Ginez. El portero del conjunto de Montevideo. Barón. Copiando en los balones. Mitad de terreno. Ahora ya para el conjunto. De Viva Chile. Que se viene. Para el costado izquierdo. Se escude. La puede tocar. No. La aguanta. Es el número cuatro. Ahí quien está. El 21. Visto por Puebla. Le está tocando. Le va a pegar. La pelota se va. Cerquita. Señoras y señores. El pórtico defendido por Alexis Daniel Ginez. El portero del Montevideo. Barón. Le va a pegar el portero del conjunto de Barón. El local del Montevideo. La pelota arriba por los aires. Quien salta. Era Valenciana. La reputora Donoso. Donoso la toca para él. Y Muñoz. Muñoz la toca para su hermano Gabriel. La plata se va afuera del campo de juego. La sacó. La pinchó ahí. Se en el cruce. Araya. El conjunto visitante. Ahí está Soto jugando con el balón. Para Marambio. Marambio la abre para el costado. Quedo para Salinas. Cengolosina Salinas. No. La tocó mal. No alcanza a llegar. Pavés. Se recuperó. Valenzuela. Se va Pavés. Se va Pavés. Se va Pavés. Se va Pavés. Quiere enganchar a quien. Dice tocarle el balón. Ahí la toca para Valenzuela. Valenzuela. Uy. Hay tiro libre pero en contra. Ahí se quejaba el jugador Soto. El elenco de Montevideo Barón. Y se la litro del partido. Tiro libre que favorece a la visita. El Viva Chile de Nimachi. 23 minutos. 23 minutos de este primer tiempo. Están cero a cero el Montevideo Barón. Con Viva Chile de Nimachi. La Copa de Campeones. Tercera fase. Partido de Wilt. Lo sabíamos trasladado también. Cuidado que se va. Al sector de la gloria. Esnaval que jugaba ya. Figuero lamentablemente. Nos dijeron que no podíamos entrar con el auto a la cancha. Por lo que tuvimos que devolvernos. Y además que había que pagar mil pesos. No me interesa pagar los mil pesos. Pero que nos pongan pelo como medio de comunicación. Adiós. Chao. No más. Tiro libre señoras y señores. Que favorece al conjunto visitante del Viva Chile. Viva Chile. ¿Quién va? El número. Mire va Araya. El 6. Y también está el 10. Monsalve. Vamos a ver que pasa con este Tiro libre. Pelota que da rebote. Y se va al lanzamiento de Kirchner. No alcanzó a intentarla. Lo descoloca un poco a Genos. Al portero del elenco de Montevideo Barón. Ahí va Monsalve. Le va a pegar Monsalve. Pelota arriba. Al área. Ay, ay, ay. Si no me equivoco era Araya el hombre que quedaba por allá. Casi, casi. Le dio, mejor dicho. Le dio más caro. Justamente era Araya. El elenco del Viva Chile. Se salvó el Montevideo Barón. Jugándose en propio terreno. Cuidado que se va de contra el Montevideo Barón. Al otro lado, por allá, por la cámara donde está Diego Ignacio. Aguanta bien recupera. Aguanta bien, recupera. Cómo recupera el balón en el elenco del Viva Chile. Que sale jugando por el costado derecho. Se la roba nuevamente Valenzuela. Ahí está Donos. Tocando Donos nuevamente para Erick Muñoz. Muñoz abre para su hermano, para Gabriel. Alcanza a llegar Gabriel. Se la roba. Este era el alcanza a pinchar el balón. No alcanza a llegar. Son del monte del equipo del Viva Chile. Va a reponer el número 20. Marcelo Bermúdez. No, él no alcanzó a llegar Bermúdez. Ahora recuperó Gabriel ahí para su hermano, Erick Esquerra. José le aguanta el balón. Le queda la pierna. Dice que le deja la pierna. Dijo el árbitro. Y ahí Tiro Libre que pobrece al conjunto visitante. Tiro Libre que presiona. Presiona. Poco a poco. El Viva Chile. Ahora hay el hombre de las pelotas detenido del conjunto. Del Viva Chile. Le va a pegar. Vamos a ver qué pasa con este Tiro Libre. Señoras y señores. Pelota que va a ir al área. Sí, pelota del área. Al área. Nuevamente con los poños. La sacó. Y ahí en última instancia también. Le di el balón de Nozo para el conjunto local. Que se siente presionado por el Viva Chile. Nuevamente metiendo el Viva. Él es Bermúdez. Con el balón. Con el Viva Chile. Él le pega. Viva atrás. Número 5. Y a ver. Carjeta amarilla. Chamorro. Si no me equivoco. Sí, eso es. Chamorro. Es el hombre. Carjeta amarilla. No caigan muchachos en eso. No caigan en esa estupidez. De ir a golpear la regada. Ni estar pegando manotazos. No hay para qué. Ambos cuadros juegan y dejan jugar. Mientras el balón. Ahí para el Tiro Libre. Que se siente con mucha confianza. Es Monsalve. Y el número 5 también. Esteban Valdivia le puede decir algo a su compañero Monsalve. Le va a pegar Monsalve. Vamos a ver. Acá Zapata con los tres palos. Jerez. Alexis Damián. Rebota la pelota en la defensa. Y hay lanzamiento de esquina que favorece al conjunto. Araya y Monsalve. Son los hombres que van al balón. Al final Araya es el Luis. El que le va a pegar ese balón. Le va a pegar. Vamos a ver. Giramos la cámara señal. Ahí está. Le alcanzó a dar con la mano. Nuevamente el lanzamiento de esquina. Tiene que estar un poco más atento. El chico de balón. Se la jugó la tercera. Nuevamente el portero. Con un manotazo que se va al lanzamiento de esquina. Y nuevamente Araya va con el balón. Me dio algo en un pezón. Me dio un en pezón. No se lo vieron, me dio un en pezón. No me equivoco. Tiene que preguntarle a la gente. Yo no soy asistente. Pero se viene el pezón. Ustedes le estamos diciendo. Que no vayan a eso. Ni manotazo ni nada. Porque no es para aquí. Jamás. Mucho más. Mucho más clarito la idea del equipo de vida. Viva Chile. Que está jugando. Como si estuviera prácticamente de local. Está jugando de igual a igual. Está metiendo. Está presionando. Lo sale a buscar al monte. Ahí ya estaba el lanzamiento de esquina. El voto que se va afuera del campo. Después de la reunión. El voto del portero. El elenco del Montevideo Barón. Señoras y señores. Y el resultado será ser. 28 minutos. No. Casi 30 minutos ya de este. Primer tiempo. Que se va afuera. Vivió el portero. Que se va afuera ese balón. Se recuperó de inmediato. ¿Qué pasó ahí? Nos cansamos a advertir. ¿Qué pasó ahí? Muñoz Gabriel. El balón para Donoso. Donoso la baja. Le va a pegar Soto. No señor. Se le entrega a Muñoz. Se le pega a Muñoz. Se le pega a Muñoz. Al balón. En segunda instancia. Sigue defendiéndose el elenco. Del Viva Chile. Ahí reaccionó el monte. Ahora sí. Que está llegando. La recupera nuevamente. Ahora ya va a recorrer. Conjunto del Viva Chile. ¿Qué pasó? El foul dice el árbitro. Ahora sí. Va a revolver desde el fondo. Los centrales del conjunto. El Viva Chile. Doble a Christopher con el balón. Ahí en mitad de terreno. La va a poner arriba. Sí. Para el escudero. Se viene el área. Pelota arriba. En segunda instancia. Que tapadó nuevamente el portero. Pelota mardida. Que iba a ras de piso. Recuperó bien el portero de conjunto. El monte de balón. Figuero indiscutible. Que sin duda lo ha salvado. El elenco de ir. En este momento de ir perdiendo. Porque presiona mucho más. Mucho mejor el elenco. Del Viva Chile. Lo que sí conocemos al monte. Que reacciona en el segundo tiempo. Ojalá que no sea tarde. Sobre el lateral. Ahí está nuevamente. Salina. Del elenco del Montevideo. Varón. Se va por el costado izquierdo. Aguanta bien la defensa. Del elenco. Sí señor. Del elenco del Viva Chile. Lo que va a pelota arriba. Que bien. El portero. Seguridad total. Para el arco. Defendido por Gennes. En el Montevideo Varón. Que pegó un zapatazo. Le va a pegar ahí. Así que le va a pegar. Le va a dar al balón. Lanzamiento de esquina. Cuidado. Con los empujones. Todo está muy atento. El árbitro del partido. Pelota arriba. Cabezazo de izquierda. Para despejar. Ahí se iba. Se iba. Cuidado. Pelota que se va a jubilar. Del campo de juego. Va a reponer el conjunto. Montevideo Varón. Pelota por los aires. Señores y señores. En el propio terreno. En el conjunto. Del elenco de Chile. Va a reponer el Montevideo Varón. La otra que se fue fuera del campo de juego. Cayó a la calle. Y la lanzaron rápidamente. Para que siga el fútbol. Pelota con el balón. Metiendo el cuerpo. Ahí el jugador de. Cuidado. Cuidado. Ahí está Cristo Fuerpuebla. Ahí está Cristo Fuerpuebla. Tocando el balón para Monsalvo. La tocaba. La recupera un poco. Hacia atrás. Para quien. Para el número 14. Que es hurra. Que juega por ese sector. Buena marca. Le ha hecho muy buena marca. A. A. ¿Cómo se llama? A Pavese. Por ese sector. Y no le ha podido entrar fuerte el balón. Ahí quiere libre entonces. Que favorece al conjunto de. Viva Chile. De Limache. Están 0 a 0. El primer tiempo. Ahí sigue el balón. Se va Donoso. Se va Donoso con el balón. Se va Donoso con el balón. De venido. Con el de dominado. ¿Para dónde? La toca hacia el costado izquierdo. Para Pavese. A ver. La toca hacia el centro. Para Sotos. Ahí se va Marambio. Por el costado izquierdo. Tratando de entrar. La toca se va fuera del campo. Dejó. Otra intentó. No más. Se enojaba. Valenciola. Porque no le tocan el balón. El nivel de Montevideo. Para mí. Se la ha jugado el portero de Montevideo. Varón. Quedó lesionado. Ahí se ha jugado. El árbol. Pero cobró. Pau. Cobrable. Al Montevideo. Señoras y señores. Va a reponer. Alexis también. Génez. Ahí está Donoso. Sotos tocando el balón por el costado izquierdo. Pero porque es una entrega al que está más lejos. Era Pavese. Que corre por ese sector. Le va a pegar Pavese. Rebota la defensa. Bien paradita la defensa del Viva Chile. Allá está jugando por ese sector. Le va a pegar Sotos. Busca Sotos. No le da. Recupera bien el balón en Viva Chile. Desde el fondo. Sale jugando. Ahora ya la va a poner. Sigla viene para Estruberos. Que se viene por el costado derecho. Cuidado. Que viene. Se viene. Ahora ya va a mente. A saca bien. El número 5 del conjunto. ¿Qué pasó ahí? Cuando no se acabó al piso. Acaso a despejar. Bien. Salinas. Evidentemente. Bueno. Vamos. Perdón. Se nos movió la cámara ahí. Sigue jugando Gabriel Muñoz. Saki lateral que favorece al Montevideo Barón. 35 minutos. 35 minutos de este primer tiempo. Están 0 a 0. Sotos. Lo topan abajo. Cae al piso. Ahí Tiro Libre que favorece al conjunto local. El Montevideo Barón. Gabriel Muñoz. Le va a pegar a José Esquerra. Uno de los dos. No lo han usado a José Esquerra. Los centros. Los tiros libres para darle ahí en el área. Los cabezazos. Es lo que les resulta acá en el campeonato. Cuando hay tiros libres. Le meten ahí a ese número el 15. A José Esquerra. Soto. Aguantando el balón ahí. Se va Soto. Se va Soto. Le puede dar. No señor. Ya iba tiradito. Dijo el árbitro. Se viene de contra. Le alcanza a sacar bien. El defensa del conjunto del Montevideo Barón. Esquerra la saca a fuego del campo de juego. Y la Chamor. Número 5. Cuidado ahí. Algo pasó. Para no saber qué pasa por acá. Jugando el Viva Chile. Aguantando. Cuidado que se viene. Centro al área. Se acaba bien. Chamor. Le va a pegar para Scudería. Cuidado que se lleva a Valenzuela. El número 9. El conjunto del Montevideo Barón. Pelota que se va atrás. Le tiene que pegar con los pies el portero. Nadie lo va a buscar. Nadie lo sale a buscar. Eriks. Muñoz la había pegado. No era Gabriel. Sí. La aguanta. La aguantaba González. El balón ahí. Y lo libre que favorece al conjunto visitante. Pelota el área. Saca bien Chamorro con la cabeza. La toca Valenzuela para Soto. Lo devuelve hacia atrás. Le va pegando para Gabriel. Muñoz que se va a poner costado. Cuidado. Señores y señores. Se van a salir. No, no. No ha salido. Ahí se va. Enganche. Toque. La toque. La lleva Soto. Soto la puede tocar. Cuidado. El enganche de Gonzalo. Para Monsalve. Le va a pegar. Le va a pegar. Soto le pega Gabriel. La pelota arriba con la defensa. Sí, lo comieron. Dijo alguien por acá atrás. Y el golpe de Menochilena. Ahí está Donazzo. Tocando el valor nuevamente. En los pocos ataques que ha hecho el elenco de Montevideo Barón. Monsalve con pelota arriba. Rechaza la defensa del conjunto visitante. Ahí está Silva tocándola por el costado izquierdo. Se le alcanza la pincha nuevamente Silva para el número 13. ¿Quién es el 13? ¿Quién es el 13? Marambio. Arriba. Esquerra. Esquerra. Sí, el proponente José de Esquerra. Le toca. Le pega un cabezazo. Ahí la pelota que se va fuera del campo de juego. Sí, el técnico dando las indicaciones a los muchachos. A sus pupilos. Diciéndole a Marambio ahí. Le va afuera para ver. Problema con los zapatos. Recupera. Cuidado que le puede pegar el Muñoz. La recupera bien desde el fondo. Ahí está aguantando. Ahí está. Nada. Ahí se le va a ver el partido. Ahora empujón. No. Monsalve. La recopada derecha para Gabriel Muñoz. Va a pegarle la defensa del elenco del Viva Chile. Posición de adelanto. Sí, sí, sí. Recupera. El elenco del Montevideo. Ahora va desde el fondo. Está arriba aguantando ahí. Sigue haciendo un acercamiento también de la cámara. Número 9 de Monsalves. Es el 9 de Valenzuela. Digo Valenzuela, 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 señor. Es el 9. Valenzuela es el 9 de Montevideo, varón. No le ha llegado ni un varón en disputa. Ahí está Chamorro aguantando la marca. Estaba abriendo. No se queja de un jugado. Digo Chamorro, el número 5 del elenco del Montevideo, varón. ¿Qué va a pasar? Y el árbitro. Nada, dice el árbitro. Ha sido limpio el partido hasta el momento. Independiente de los golpes algunos que por aquí y por allá se han dado, pero sin malintención. Se calmó un poco el tema porque el árbitro también ya lo tenía sentenciado. Se viene de contra. Cuidado que era escudero. Se viene, se viene el elenco del Montevideo. Chile va a reponer desde el fondo. Le va a pegar el corte tiro. ¿Quién es? Alexis Damián. Nada, dice el árbitro. Retrasa. Ahí está sacando Chamorro con la cabeza. Bonoso lo toca por el costado derecho. Le va a pegar Salina. Le pega Salina arriba para Soto. Ahí está Valenzuela. Se va Valenzuela. Lo deja en el camino. Cuidado que se va Valenzuela. Cuidado que se va Valenzuela. Se le pega fuerte y bien. Cuidado. ¿Qué pasó? Fue Valo por tierra. No lo vimos. Lo que pasa es que se salvó el elenco del Viva Chile. Lo tuvo ahí. El Montevideo Barón. Y cuando es en terreno propio aún del conjunto del Viva Chile. Se recupera. Sí, se recupera. El Viva Chile. Isaac, lateral. Más atrás. Dice el árbitro del partido. Señor. Juega atrás. A mitad de cancha. Ahí. El balón hacia atrás. Se la roban. Se la robaban. En el número 5. Muy confiado. Esteban Valdivia. El elenco de... Ahí va justamente Valdivia a reponer el balón. El elenco del Viva Chile. Juegando el balón. Viva Chile. Saque lateral de Salinas del Montevideo Barón. Ahí la aguanta. Ahí. Foul dice. El árbitro del partido. Si no me equivoco era para ver que lo agarraban ahí. Y se va al suelo. No, no era él. Era Soto. El Ron. Ahí está Gabriel. Le va a pegar. Gabriel. Le va a pegar. Gabriel. Buena intentona. Piro. Se va al hijo del campo. Dejó. Ahí se hace que le había dado izquierda a José. Está donoso con el balón. Para el conjunto del Montevideo. Tocándolo donoso nuevamente. Pelota, pelota. Pelota que va por el costado. Derecha abriendo para Gabriel. Gabriel no la toca para Soto. Nada. Ahí será que se va a Valenzuela. Se va a Valenzuela con la zurda. Le quita. Quise habilitar a Soto. No puedo. Ahí tampoco. Aguanta bien a Raya. El elenco del Viva Chile. La quiere tocar para Correo. No, era para Christopher Puebla. Era el que le estaba dando el balón. Alcanzo a llegar. Ahí es que... Uy, ¿por qué la tomó con la mano? ¿Por qué la tomó con la mano? Ahí, tiro libre. Peligrosísimo. Peligrosísimo, señores. El elenco del Montevideo. El elenco del Montevideo. Peligrosísimo para el elenco. Favorado al elenco del Montevideo. Ahora le va a pegar Soto. Soto. Atención a dos cámaras. Uno por cada lado. Junto a Diego Ignacio. Marcando este tiro libre. Que ya sea la jugada del partido. Ya. No hay que copiar. No hay que copiar. Tiro libre. Soto le pega a Soto. La verdad que se da para arriba. Muy, muy lejos del portico que defiende. Patricio Espinosa. Del Viva Chile. No me equivoco. Ese es el fanático. Está ya dando instrucciones también. Ahí sigue. El fanático del fútbol. Amater. Amater. Quiere ir de contra elenco del Montevideo. Barón. Pero no recupera bien el conjunto del Viva Chile. Cuidado que se viene. Tiro. Visto. Fuebla. Le pegaba el número 21. Delenco del Viva Chile. Y saque lateral. Sí, saque lateral. Ahí está jugando nuevamente. En el 20. Le saca. Conoza fuerte. El balón. Más alto. Qué largo. Terminó. 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 Señoras y señores. 45 minutos. Está terminó el primer tiempo acá en la cancha de la Manuel Guerrero en Barón. Montevideo está empacando 0 a 0 en el primer tiempo ante el Viva Chile de Limache. 18 horas con 15 minutos. Señoras y señores. Arranca el segundo tiempo acá en el campeonato de clubes campeones ARFA 2019. Tercera fase. Está jugando el elenco de Viva Chile. La visita enfrentando al Montevideo Barón. Está en 0 a 0. Ahí está Erick Muñoz. Pelota arriba para Valenzuela. Valenzuela toca para Soto. Soto intenta aguantarla. Él la evita en el propio terreno del conjunto del Viva Chile. Saque lateral. Ahí está Muñoz. Gabriel. Esquerra responde desde el fondo con la cabeza. Se va. Cuidado. Y se va el elenco de Viva Chile. Christopher Puebla la toca. ¿Para quién? Ahí se nos había perdido un poco la imagen. Fuerte le pega a Valdés. Valdés. Valdés le pegaba fuerte. Cuidado que se va a Christopher. Pelota arriba. Montevideo va a salir el portero. Lo alcanzó a sacar casi del área, casi de la raya el defensa del conjunto de Montevideo Barón que quedó lesionado. Se salvó. El Montevideo. Era chamor. Muy buena arrancada, muy buena contra que le metió el elenco de Viva Chile. Que salió con otra disposición ahora en el segundo tiempo. Le va a pegar desde el fondo. Alexis Damián Ken, el portero del elenco de Montevideo Barón. Jugando con Salinas para el costado izquierdo. Se viene Soto. La pelota que se va afuera del campo de juego. Sí señor. Así lo dio el área y trae el juez asistente. Ay, tiro libre, tiro libre. Que fue el número 10, digo. Muy salve. Sin duda que le va a dejar caer al área. De punto penal. Pelota arriba. Cabizazo. Se viene de contra Soto. Que la mete fuerte para Valenciano. No alcanzó a llegar muy fuerte ese balón. Va a reponer desde el fondo. Número 5. Esteban Valdilla. No. La deja para aquí. Para el número 14. Es Urra. Aguantando Salinas. Ahí que le pega suavecito a la pelota. La envía fuera del campo de juego. El elenco de Montevideo. Recupera ya. ¿Qué le va a pegar? Urra. No. Dice el 10, Monsalve. La toca. Julgando el balón. Aguantando el elenco. Pelota que se va afuera. Dice el juez asistente. Corro por ese sector. De fuera. El Montevideo varón. No vale el suelo. Le pega fuerte. El número 12. ¿Dónde el elenco? Cuidado cabezazo. Pelota que se va arriba. Que va arriba. Fuera del campo de juego. Repone el conjunto local. Pelota baja al piso. Pelota. Pelota arriba. Pelota. Pavés. Hay foul. Dice el árbitro. Foul de ataque. De Pavés. En contra del defensa. El elenco del elenco del Viva Chile. Que va a reponer de inmediato. Izquierda sacó el balón fuerte. A mitad de terreno. Hay foul de Soto. Dice el árbitro. Pero repone el balón en el elenco del Viva Chile. Ahí la deja. Valdés le va a dar. Va a pegar Valdés. Vamos a ver dónde va ese balón. Esa pelota arriba al área. Ahora ahí chaza la defensa del juego. El monte de Viva. Pronto. Que se va fuera del campo de juego. Repone el monte. Se viene Salina por el costado. Que vosotros con el balón no alcanzó. Va a llegarse el esfuerzo del campo de juego. Repone el fondo. Y por tiro Patricio. El pato. Patito. Pinoza. Para el Viva Chile. Se va de contra. Escudero. Para el Viva Chile. Tocándola. Le está recuperando el balón. Ahí. Lo vuelve a recuperar. Lo perdió fácilmente. Lento de Montevideo. Cuidado que se viene. Que le puede pegar. Le puede pegar. Le puede pegar. Se abrió mucho al costado. Derecho. Le va recuperando el conjunto Marambio. Si no me equivoco. Ahí está Valenzuela. Aquí está Quito. Valenzuela firma. Y pago de tarjeta amarilla. Se se la va a ganar. El número 5. Sigue Esteban Valdivia. Hay tiro libre para el conjunto del Montevideo. Para el propio terreno del Viva Chile. Una más. No. No se ganó la amarilla. Una más. Una más. No. No se ganó el monte. No se ganó. Faules no, repone el pato, el patito, Espinosa, Cortillo, excelente portero también del elenco de Viva Chile, se viene de contra, Paves para el conjunto de Norte de Barón, para el contra derecho, la pelota da rebote ahí en un hombre, en un defensa, Basalinas que la va a tocar, si se la tocó a Marambio, Marambio dice a quien, se la mete ahí al Rony, se va a Rony, se va a Soto, muy fuerte el balón, Atentísimo estuvo el portero Espinosa para quedarse con el balón, le va a pegar, le va a pegar, sí, le pegó Genes, medio pifiado el portero, le pegó con la zurda, se va a ir de contra el elenco de Viva Chile, aguantando Gabriel, le va a pegar, la pelota se va afuera del campo de juego, saque lateral, saque desde el costado, sí, favorece al Viva Chile, que va a reponer de inmediato el balón, el número 4, Elías Escudero Y esa jugada sin duda que la tiene Diego por ese sector, siquiera faul porque le dejó el pie, lo arrastró, le hizo faul y ahí tiro libre, tiro libre en terreno propio del Montevideo Barón, tiro libre para el Viva Chile, algo va a pasar ahí, algo pasa ahí, Alquiciólogo Lo advirtió el árbitro o lo va a echar ya nomás, sí, y se aguanta Tiro libre, señoras y señores, tiro peligrosísimo, pelota arriba, bien, se quedó el portero del elenco, del Montevideo Barón que salió rápidamente, pelota arriba, alta, le pijó el defensa del elenco, cuidado que se viene Valenzuela, se viene Valenzuela, se viene Valenzuela, pero esto está de cuerda, aguanta Valenzuela, acá está Valenzuela Penal, 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 que jugada más infantil del jugador, número 13 del elenco, es el Manuel Bravo, qué lástima, que jugada tan infantil de tirar después así y hacerle el paul. Final, 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 que favorece al conjunto del Montevideo Barón, cuando llevamos exactamente 5, 10 minutos recién de este segundo tiempo. Ahí que largo, pero lindo al jugador. Continuamos con la cámara, el jugador. Patricio Espinoza, el portero, calma a sus compañeros. Correctísimo, el portero. Algo va a pasar ahí, no sé, algo va a haber el árbitro del partido. Va allá. Me estoy a curar de probar, llegué a la casita, no sé qué habrá pasado. Va a la casita. Algo pasó allá, no sabemos cuándo que pasó. Esa es una una polémica que no sabemos qué es lo que realmente pasó. El árbitro después de esta jugada ya va a la mesa del turno. No vamos a preguntar qué pasa con respecto a eso. Llegamos ahí con las imágenes. El correctísimo portero, Luis Espinoza, del evento que vivió a Chile, ha tratado de calmar a sus muchachos y sacar a sus compañeros de ahí para que no se formen polémicas después y además de eso puedan salir a alguien expulsar. ¡Aquí va un palacio, que se nos pegó! ¡Aquí va un palacio, que se nos pegó! Vamos a ver entonces el lanzamiento penal para el conjunto. Gabriel Muñoz es el hombre que va a patear el lanzamiento penal. Polémica a los 15 minutos. A los 10 minutos, voy a decir 10 minutos. Desencuentro Y ya el penal Y hay gol Montevideo Barón Montevideo Barón Y está ganando por un gol así Mediante lanzamiento penal Con una tranquilidad única Del lateral derecho Gabriel Muñoz abre el marcador Montevideo 1 Y va Chile 5 No alcanzamos a ver Que pasó con esos muchachos Ya cortenla muchachos Estaban haciendo un buen partido Ahí el juez asistente Tiene que haber visto algo De lo que pasó Algo tiene que haber pasado Ahí van ambos capitanes Y el árbitro llamó Igual parece que le dice Patricio es portero Que llame al juez asistente Para que le diga Qué es lo que pasó Solamente los capitanes Conversando con el árbitro Va a haber cambio entonces Que es lo que pasó con el árbitro Montevideo Barón No tenemos el número Que el número O sea Tengo el número 11 Pero no sabemos Quién es el jugador Ramentablemente Estuvo una polémica Se friccionó mucho En este segundo tiempo Estos minutos El partido Va a haber comienzo entonces Al segundo tiempo O sea En el arranque Después del gol del penal Partió como decíamos En buen Félgica Futbolística En términos chilenos Ahí se va Se va Se va Se iba Se iba Escudero No Era el número 20 Él era El número 20 Mermúdez Era el que insistía ahí Justamente está ahí Mermúdez Para el elenco De Viva Chile Volta arriba Rechaza bien La defensa Para el elenco De Viva Chile La visita Ahora ya Tocando el verón Por el costado izquierdo Ahí va a salir Christopher Puebla El número 21 Tocando Nuevamente Araya Este va Para el costado izquierdo Pelota que se va Fuera del campo De juego Va a reponer El conjunto local El Montevideo Barón Que gana Por 1 a 0 Rechaza la defensa Dile elenco El hombre del cabezazo La defensa del elenco De Liva Chile Ahora ya está tocando El balón Por el costado izquierdo Para el Christopher Puebla Le va a pegar La pelota Sube por arriba Mordiendo casi El travesado Que surdazo De ese hombre Se salve El Montevideo Barón Me parece que es donoso El hombre que está ahí Resentí Sanido Lo está atendiendo Del conjunto local Llamando Después Asistente A la banca Permitió Que la atendieran Ahí El técnico Riffo O sea Perdón El árbitro Ese Riffo De buen cometido Hasta el momento Ahí se va El mono El monito Donoso Le va a pegar Marambio Con derecha Al propio sector Al propio sector Por supuesto De Liva Chile Pilota Ahí le pega Más No Le pega bien Ahí estaba Soto Con el balón Me trata de aguantar Soto La toca para Leri Eri Muñoz Tocándola Para Pabeza Ahí está Valenzuela Aguantando el balón La abre por el costado La derecha No alcanzó a llegar Y viene el número 14 Siguiera Urra Es el hombre Que corre por el sector Por la derecha Como natural Derecha Se viene Luego que se viene Marambio La puerta se va a jugar Al campo De Gela Buena intentó La parte del momento Del Montevideo Balón Va a reponer Patricio El pato Finosa Y vano hacia atrás El defensa Hoy no alcanzó a llegar Bien agarrar el balón El pato Patricio Finosa El portero Excelente El portero También el delenco Del Viva Chile Y viene el Jai Pabez El número 10 Lanzamiento de esquina Ay, lanzamiento de esquina Para el Jai Pabez Se va afuera del campo De Gela Alcanza Y va a reponer Desde el fondo El conjunto El Viva Chile A través del portero Patricio El pato Finosa Obviamente Recuperando el pantón Cuidado Valenzuela Le pega bien Valenzuela Golazo 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 Lo decía Le pega bien Gol 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 El número 9 Valenzuela 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 Para Montevideo Gol Del Montevideo Valón Que está ganando Por dos goles A cero Se quedó dormida La defensa de Belenco Del Viva Chile Que estaba trabajando Bastante bien El paro Dio Se durmió Dos a cero Gana ahora el monte Con esto Está pasando La tercera fase A la cuarta fase Ya quedando Entre los ocho mejores De la quinta región Señores y señores Se lo contamos Todo al estilo nuestro De generación deportiva Punto CL Cuidado que hay un hombre Tendido ahí En el suelo Parece que alguien Lo pasó a llevar ahí Del elenco de Montevideo Se queja el hombre Ahí Del Del Viva Chile Por el 10 Monsalvo Ahí se viene Ahí se viene O se iba Mejor dicho El elenco de Viva Chile Saque lateral Que favorece Al elenco de Montevideo Valón A Gabriel Muñoz Ahí están tocando Jugando Pero es que está derecho Ahí le va a pegar Gaby Pero está arriba Líder en el cruce En el centro El 5 Esteban baldío Sigue jugando El balón En el conjunto Del Viva Chile Cuidado que se va Se va Se va No le alcanza Ahí le aguanta Se aguanta Se aguanta El equipo de Viva Chile Tratando de robar el balón Hay un agarrón Nada Dice el árbitro El Elen Muñoz Queda en el piso Lo pegó abajo Cuando se tiró El jugador del Viva Chile Cobre el árbitro del partido Parece que hay tarjeta amarilla Si señor Un alma en la banca El Elenco Viva Chile ¿Qué habrá pasado? Le va a que se viene el Jairo Le puede pegar el Jairo Con la punta Le pegaba el Jairo Rebotó en la defensa Ahí se baralla Le va a poner Para el costado izquierdo Ahí se iba de contra El costado derecho Cuidado con ese enganche Del Viva Chile Le va a pegar ahí Empujón No dice el árbitro Se sigue jugando Sigue jugando Era Salina Que la va para Gabriel Alcanza a llegar Valenzuela Que la toca rápidamente Para Pabez Ahí se viene Pabez Se viene de contra Este equipo de Montevideo Cuidado que se viene Marambio Ahí está Marambio Ahí está Marambio Contando el balón Con el número 14 Sí señor Era Ur El lento de Viva Chile Pelota arriba Cabezazo de Chamor La pelota se va a ir No dice el arquero Ahí está recuperando Valenzuela Se va afuera del campo De juego Señoras y señores Repone el conjunto Visitante Que pierde Ahora sí Que había Tiro libre Tiro libre Y tarjeta amarilla Pero nombre Me parece Que es para Marambio Sí Vemos toda tarjeta amarilla Lo mejor del partido Ahí tiro libre Tiro libre Que favorece Al Viva Chile Más aún le cuesta Jugando Por el costado derecho Ahí se viene Pavés De contra Para el conjunto Del mantenido Valón Uno Dos Hombres en camino Cuidado Se lo fue Valenzuela Porque no la tocó Tenía que haberla tocado Antes Le dice Ahí está Soto Quitando el balón No señores Paul dice el árbitro Y disculpa Se reanuda el juego Ahí está jugando No insalve Era el hombre ahí Que la tocaba Recién Hace rato Hace rato ya Sí Sigue metiendo No baja los brazos El equipo De Viva Chile Tiro libre Sí señor Tiro libre Que favorece Al conjunto Visitante Se va a ir El hombre Del segundo gol Insalves Perdón Valenzuela 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 Se va el chico Valenzuela Excelente cometido Valenzuela Va a ver cambio En el monte Ahí está Un golazo Valenzuela Me pega Tremendamente Es muy peligrosísimo Cuando está con pelota En disputa En carrera Con balón dominado Me pega bastante bien Tiene una puntería Para pegarle al arco A ese chico Cuidado que ahora Hay tiro libre Hay tiro libre Con los tres paros El portero Genes La pelota se da Por arriba Fuera En el campo de juego Va a reponer Desde el fondo El conjunto Al monte de oro Está ganando Por dos a cero 29-29 minutos 29 minutos De este segundo tiempo Salinas con el balón Está aguantando Araña En el conjunto Del Viva Chile Arrancando Ahí le dan Al balón Cuidado que Él aguanta bien El elenco Del Viva Chile Se viene de contra Se viene de contra El Jairo Es el Jairo Es pavés Pavés Con el enganche Se entretiene Uy Se entretiene con el balón Miren Miren como la toca Miren como la toca Ahí saque Lateral Se entusiasmó demasiado Jairo Tiene que tocar el galón Aún falta mucho Para que termine el partido 15 minutos Aguantándose La quitan a Marambio El balón Era Urra Quien le quitaba El balón Quien se la robaba Cuidado que se viene de contra No el señor Recupera la ya nuevamente Pero el elenco Del Viva Chile Aguantando Ahí el Viva Chile En mitad de terreno El propio sector Del conjunto Del Montevideo Urra Con el balón La toca Hacia atrás Para Valdivia Valdivia la toca Ahí Para quién El número 3 ¿Quién es el 3? Bravo Me pega arriba Está aguantando Aguanta 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 Paul Señoras y señores Ahí tiro libre de nuevo Poco a poco Se acerca El equipo del Viva Chile Ahora ya le va a dar el balón Se cumplen 30 minutos 30 minutos De este segundo tiempo Con este resultado El Montevideo Barón está pasando Cuidado que se viene Para ver Que cuento luego Ahí está Ahí está Para el hombre que entró Recién Y Soto También jugándolo Barón Jugando Le va a pegar Aguanta Bien Ahí tiro libre Ahí tiro libre Tiro libre Que favorable En el Montevideo Barón Con esa jugada La recuperó Y fue la que creo que había Faulia Y tiro libre Y tiro libre Que favorable Salmonte Ahí apareció El cuerpo técnico En la banca Del Viva Chile Están sin técnico No sé Desconozco Desconozco Ahí está jugando Estaba reclamando Le estaba diciendo Algo al jugador Del Viva Chile Tiene el árbitro Del partida Y tiro libre Está Erick Muñoz Está Jairo Pavés Y también el otro chico Que ingresó En este segundo tiempo Tiro libre Vamos a ver Qué pasa Con este tiro libre Tiro libre Tiro libre Tiro libre Tiro libre Tiro libre Que juega Salmonte 31 minutos Lanzamiento de esquina Lanzamiento de esquina Pelota que se va Fuera del campo De juego Repone Ya Hacer el lanzamiento De esquina Patricio Espinosa No No la quiere Dejar el patito Ahí se la toca Para Gabriel Ahí está el Gabi Gabriel Muñoz Le va a dar el balón La pelota para el área Puede ir a Olímpico Le pega bien este chico Cuidado Le dice que iba a ir a Olímpico Casi Casi Para poner desde el fondo El equipo de Viva Chile Que pide a los deportes Iguales a cero 32 minutos De este segundo tiempo Aguantando Marano Salina Era el hombre Que ahí Que se lo dejan Como estampilla En la pared Va a recuperar El elenco Del Viva Chile Ahí para acá Dice que el lanzamiento Para acá Que repone Que favorable El local Se enoja El número 19 Del Viva Chile Que entró En el segundo tiempo Paul Dicelando Y creo Señora Sí señora Repone Está jugando Más al medio Gabriel Muñoz El hombre El lateral Que tiene García Izquierdo Le va a dar el balón Hay un hombre Expulsado Hay un hombre Expulsado En el elenco De Parece que fue Por reclamo Se fue el 10 Sí Es el 10 Michael Monsalve El hombre Que sale Que sale Expulsado En el campo En el campo de juego Lo reforzó El árbitro Y va a llegar José Esquerra Pelota arriba Para Soto Lo aguanta bien Ahí El número 5 Era Valdivia Hay tiro libre No Saca el lateral Que se ofrece Marambio Va con el balón Para el Montevideo Montevideo Barón Ahí está Se va Soto Muy jatrando Acá Y ahora Erick Muñoz Le va a pegar Ese hombre Le ha pegado Después Bien Con lo intentó La del número 11 El elenco de Montevideo Barón Se cumplen 35 minutos 35 minutos Este segundo tiempo Está ganando el Montevideo Por 2 a 0 Lo vive Si lo palpas A través de Generación Deportiva Punto Civil Está quedando Entre los 8 mejores De la quinta región El elenco de Montevideo Barón Haciendo historia También acá En la asociación De fútbol Llegó más público A apoyar al monte Lo que no es muy usual Acá Donde está llegando Mucha gente También arriba En el cerro Ya Si ustedes pueden ver Ahí Se va Se va Se va Se va Y va Chile Rechaza la defensa Del conjunto Cuidado Que se viene Se viene El Jairo Se viene Paez Se viene Se viene Marami Se viene Marami Por el costado izquierdo Hay posición De adelante Dijo el árbitro Del partido Si algo pasa Algo pasa El juez asistente El señor López Se está llamando Paz Paz Árbitro del partido Lo está llamando Se tiene que ir Ese hombre Ahí De la orilla Seguramente Es el delegado No sé Si será El delegado De gente De Viva Chile Energía En el video ¡Vamos a ver Ahora 2 1 2 4 4 5 4 4 4 4 Ahora otro cambio Otro cambio más en este video No quería salir del ron Ahí me pasa muchas veces Hay un cambio Ahí ingresa otro hombre En el elenco del Montevideo Varón Es el número 8 Se viene Ahí está Elvis Bachillo aguantando Tratando de presionar Sale bien el portero Alexis Daniel Gels Si es Gabriel Muñoz Está en mitad de terreno Juega muy bien ese chico Ahí en mitad de terreno Ahí está Ahí está tocando el balón Cuidado Y se va de contra Manotazo extraordinario Perfecto Ese manotazo Ese manotazo Tiene dos cámaras Señoras y señores Otra vez salva Ahoga el grito de gol El portero genés Alexis Damián El Che Que bien Ahí Y hay gol Hay gol 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 Para Viva Chile Gol Para Viva Chile Descuentas señoras y señores Descuenten Viva Chile Un lanzamiento de esquina Meten la cabeza Fue con poca fuerza El portero Cuidado que se viene Se viene Se viene Se viene Bien Robote Ahí del portero Espinoza Del elenco Del elenco de Montevideo Cuidado que se va Se va Se va Se va Se va Hay que tener cuidado Aguanta bien El balón No alcanzamos A hacer nada más Porque el partido Se puso lindo Se puso más rápido Le pega con fuerza La pelota Se va Fuera del campo De juego El número 13 Miguel Bravo La pelota La van a reponer Desde afuera Sigue jugando El Viva El Viva Chile Pelota que la pone Borro por el costado Derecho Para Escudero Hace un enganche Se está metiendo Le va a pegar Pelota cruzada Abajo La pelota Se va El lanzamiento De esquina Se cruzó Bien José El catato Esquera Ahí está El lanzamiento De esquina Uy Que pasó Ahí Hay faul Señora Sí señores Se repone El elenco Del Monte De Barón Dice Tiro libre Para el Viva Chile Perigrosísimo 41 41 41 En este segundo tiempo Tiro libre Tiro libre Que favorece Al elenco Del Viva Chile Dice Elías Escudero Que le va a pegar Que le va a pegar Le va a pegar Escudero No Es Araya 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 Pelota que se va Por arriba Muy lejos El pórtico Defendido Por Alexis Damián Gaines El fondo Le pega El portero Gaines Pelota que se va Afuera Al lateral Que favorece Al Edeco De Viva Chile Sacó Burra Araya El hombre Del medio campo En la buena Un conjunto De Viva Chile Se va a escudero Ahí está Escudero No le haga nada Le gritan Desde la banda Cuidado El campo de juego Si señor Se enoja Se enoja Por el espacio Que le han dado Ahí Y nos fueron a la marca Los compañeros Del portero Del Montevideo Pelota arriba 43 43 minutos El lateral derecho Que ingresa En el segundo tiempo Le está dando el balón Ahí está jugando Cuidado Que se va Que se va Que se va Se va a jugar La persona Del portero El portero Cuidado Se la traía Al Viva Chile Señora Se salvó el monte Deja Bueno en el camino El excelente portero Cuidado Que se viene De contra Marambio Rejón Junta el Montevideo Barón Ahí está Lo que no son Que con el tiempo Cuidado Que corra Que corra La dice El número Que no alcanza Llega Ahí está Pabé Falta el gol De Pabé Falta el gol De Pabé Cuidado Le va a pegar Gabriel Le va a pegar Gabriel Le va a pegar Gabriel El portero Excelente portero Patricia Espinoza Del lengo Del Viva Chile Y lanzamiento De Quina Que favorece al Montevideo Sigue metiendo Sigue metiendo Cuidado Que le puede pegar Le va a pegar Le va a pegar Gabriel Le deja el mejor hombre Ahí le va a pegar Sin número 11 Rebote en defensa Le va a pegar De nuevo Uy El error Muñoz El hermano de Gabriel Ahí está jugando El Eri Le está pegando Al aguanta Uy Le pegó mal Lo desestabilizó Y le pegó mal Ese balón A reponer Ya repuso El portero Patricia Espinoza Del lengo Del Viva Chile Que se va a precotar Que le ha hecho Cuidado Con el enganche Le va a pegar Araya Le mete bien La pierna izquierda Se salvó De nuevo Ahí lo salvó Presiona 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 El lengo Del Viva Chile Que no baja Los brazos Sigue jugando Aguanta Los hombres del Montevideo Barón La va a tocar No Ahí se la quita Nuevamente El perro de arriba Excelente Para el portero Y la cobija Se hinca Las grasas La pan Y se extiende El suelo 5.45 45 minutos 45 minutos De este segundo tiempo Seguramente Van a ver 5 más Producto de Los cortes Que se han ido La pelota Bien ahí Pero no alcanza Llegar La aguanta Foul Señora Señora El ataque Va a reponer El pato El patito Espinosa Portero Excelente Portero Por el conjunto Del monte De el Viva Chile Ya salió Con Urra Por el costado Derecho Urra Le pega Arriba Y luta Arriba Se sigue jugando Aguantando Por el ataque Se va arriba Por el sobre El traveseño Y al primer Para ese balón Va a reponer Desde el fondo El elenco De Montevideo Se viene arriba Le mete un balón Gabriel Muñoz A su compañero Cabezazo Del último hombre Del defensa Del conjunto Del equipo De Viva Chile Que sale Con Urra Por el costado Derecho La va a tocar Hacia atrás Y la toca Para Valdivia Ahí está Valdivia Que le pega Medias Se va arriba El elenco Del Viva Chile Más pierde El balón Y ahí se viene Contra el monte Quiere el tercero El monte Quiere el tercero El monte Quiere el tercero El monte Ahí está Pabez El Jairo No va a tocar Con golosina Demasiada El Jairo Se va Al Viva Chile Aguanta Escudero Aguanta el balón Ahí están Ahí están Ahí están El portero El portero De nuevo Señoras y señores Figuren Discutible El portero El elenco Del anterior El balón Le achicaba El ángulo Abajo En el parante Derecho Ahí un hombre Resentido Ya se va a reponer Ahí le va a pegar Le va a pegar El hombre Del Viva Chile Cabezazo De izquierda Le pega Nuevamente Para afuera El balón Salga Donde salga El partido Ya está por terminar Se está jugando Los descuentos Le pega Gabriel Balota arriba Dejando los últimos Quemando los últimos Cartuchos En el enco De Montevideo También Ahí suba Pavés Lo pincha Gapavés Al Jairo Va a reponer Con tiro libre Desde mitad De terreno Justo en el Círculo central En el medio De la cancha Y tiro libre Que favorece Al Montevideo Tres minutos Ya Adicional Tres minutos Adicional La va a meter La va a meter Este hombre ahí La toca Para el Jairo Me va a pegar A pretender que se va Afuera del campo De juego A reponer De un medio Patriche Trás El portero Del lento Indebió a Chilo Desde el pongo El defensa Valdivia Le pega El otro arriba Allá Van jugando Le cobra Un foul Esquerra Delibio Que favorece Y a Chilo Ya jugó Ya jugó Ya jugó Para el número 4 Elías Escudero Era Daya No le crea Le dije No le crea No le crea No le crea Se va Se va Se va Se va Se va Le pegó Mal Muy mal Ese tiro Cruzado Ese hombre El inca Del Montevideo Barón Ahora ya nuevamente Está jugando En mitad de terreno Propio del conjunto Del Montevideo La aduanita La aduana Se cayó solo Dice el ánimo Le va a pegar arriba Rechaza Cuidado Que se viene De Muñoz Barambio La pierde Que pasa con Salinas José Izquierdo En la marca El otro Que se va Afuera del campo De juego Va a reponer De inmediato El conjunto Al número 19 Ahí de conjunto De Villa Chile Aguantando Aguantando Ahí estará Ya de nuevo Ahí queda Para este chico Miren cómo Miren cómo la robó Qué corazón Qué garra Qué fuerza Va al cruz El patito El pato Espinosa La pata se va Afuera del campo De juego Ahí saque el lateral Saque el lateral Que no se apura El inca del Montevideo Barón que gana por 2 a 1 Pasando ya entre los Ocho mejores De la quinta región Ahí está Gabriel Muñoz Le pone Hace los carguitos Ahí Lo pasaron A llevar Señores y señores Tiro libre Tiro libre Que favorece A ver Con el Montevideo Barón Ahí de nuevo Conversaciones van Conversaciones vienen Tranquilo muchachos El partido está por terminar Ha sido incorrecto Los jugadores No sé por qué Se enojan tanto Y bueno La calentura Del momento Cuando uno disputa Un balón Quienes hemos jugado Al fútbol Ya Expulsó entonces Para qué Hizo eso Al señor Muñoz No tenía para qué Hacer eso Calentó los años El año se aburrió Él no es el técnico ¿Por qué calentar Más los años Muchachos Muy loros El tío Se va a dar bien Muñoz Le va a dar Le va a dar bien Y Cairo le da bien Y le da bien También El de Muñoz Ahí tiro libre Tres hombres En defensa Está Valdez Baldiña Y también Araya Ahí está Excelente El portero Extraordinario Lo decíamos Dos buenos porteros Hemos visto En el día de hoy Muy bien El portero del elenco Del Viva Chile Patricio El pato Espinoza Allá va Lanzamiento de esquina Cuidado Cuidado que se va Se va el lanzamiento de esquina Vamos a ver Que pasa con este lanzamiento de esquina Al otro arriba Cruzando al otro lado Alerio Miñoz muy fuerte No alcanzó a llegar Ese balón Va a reponer Valdivia Para el elenco Urro Si no me equivoco Es Ah Eso Catorce Urro Sí Ahí lo está tocando Para el área Para la aduana El conjunto Del Viva Chile Cuántos minutos van 45 50 52 minutos 7 minutos ya de alargue 7 minutos de alargue Señoras y señores Según nuestro cronómetro Que se va a precotar Izquierdo Cuidado Extraordinario De nuevo Extraordinario De nuevo El portero Extraordinario Fantástico Maravilloso El portero El Montevideo Barón Que ahogado El grito de gol En cuantas oportunidades Para el elenco Del Viva Chile Seguramente lo veremos En la otra cámara Debido Ignacio La nota arriba Se da por fuera 7 minutos ya 8 minutos de descuento 8 8 minutos de descuento Señoras y señores Final del partido Ha ganado El Montevideo Barón Por 2 goles a 1 En esta vuelta Y la tercera fase De campeonato Del Club de Campeones Arpa 2019 ¡Cuidado! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo se dio hoy día? Bueno, lo vamos con una tristeza amarga porque veníamos con el objetivo de llevarle los tres puntos pero bueno, no se lo pudo aguantamos el primer tiempo y el segundo tiempo lo acabamos en un penal que verdaderamente el árbitro lo cobró fue un pisotón, pero no fue nada una parte grave, nada lo vamos con una tristeza enorme porque vino a mucha gente a apoyarlo bueno, en lo personal ahora no me lo dieron el primer tiempo y al segundo me lo dieron, tuve la chance de anotar el gol y bueno, pero el objetivo no pudimos y nada, jugamos todas las cartas que teníamos pero la fútbol es así así que nos vamos con un buen rival que vamos en este video, así que nada, un saludo a Limache y a toda la gente que nos conoce y nada, le doy la mil disculpas a la gente de Limache que vino a apoyarlo Perfecto, buen retorno a Limache un gusto saludarle gracias por conversarnos con nosotros también con Generación Deportiva y muchas gracias y creo que un saludo a mi polola, a mi señora, que vino a apoyar vale, bueno, ahí saludando con Alex también que le vaya bien así que, todo bien, un saludo a Limache, a toda la gente que nos conoce muchas gracias muy amable, dale, gracias a ti con Alexi y Damián Alexi, gusto saludarte, buenas tardes buenas tardes, ¿cómo estás? muy bien, extraordinario, yo lo decía hoy día os gasté el grito de gol en varias oportunidades y se van, se quedan con un triunfo mejor dicho a lo mejor estrecho, pero bien bien ganado el partido creo que lo ganamos por huevo más que bien jugado hoy día, la verdad que nos fuimos un equipo como lo veníamos siendo de local creo que hoy día tuvimos mucha falencia habrá que mejorar, vamos a conversar que habrá que mejorar respecto a lo que lo voy a hacer a mí creo que uno viene a esto viene a jugar y a defender en este caso yo tengo que defender los tres palos y gracias a Dios hoy día se me dio pero aquí somos once y hoy día a los once le metimos los huevos para poder pasar, gracias a Dios pudimos hacer algo histórico no sé mucho pero creo que por la historia nadie había llegado a esta distancia gracias a Dios se nos dio y ahora que sea lo que Dios quiera para quien es este triunfo en lo personal fuera del club, para quien, para la familia para mi familia, mi señora que siempre me bancan todas para mi viejo que está en el cielo mi abuela, mi abuelo igual pa ello, pa ello la verdad es que, pa ello y para la gente que viene siempre a vernos muy amable, muchas gracias gracias a ti ok Alexi, también conversando con Generación Deportiva en la jornada de hoy vamos a ver si podemos conversar con alguien más junto a Dino Ignacio que está por acá también acompañándonos para ver si podemos conversar con alguien más de la gente de él con la gente que está acá ahí parece que hay problemas en la entrada ahí no sé que habrá pasado pero no está todo tranquilo hasta el momento por lo menos hasta ahora saliendo ya la gente desde ese sector pasando también la gente de los visitantes que tenía que haber salido por otro lado pero salió por acá así es que pero bien hasta el momento está todo tranquilo todo calmado ahora acá en la cancha de acá de del de Adón en la mano del Guerrero voy a conversar con Alejandro Alquerra Jano bueno que preguntarte un partido bastante complicado para usted por lo menos lo personal como local pero que lo sacaron adelante ganan por dos a uno y ya están entre los ocho mejores de la quinta región pero están haciendo historia en la asociación de Cano bueno primero que todo un saludo a toda la gente que sigue generación deportiva siempre presente en la cancha amateo y eso es súper importante para nosotros que como bien sabemos es un tema amateo en lo que respecta a la clasificación sí contento aunque sabemos que los partidos son todos complicados aquí ya básicamente pasa por un tema eh digamos de mentalidad cierto y de convicción dentro de la cancha que hay que hacer las cosas bien y eso significa eh conseguir resultados no siempre jugar bonito eh no siempre tratar de ir hacia adelante saber replegarse cuando hay que hacerlo y gracias a Dios se nos ha ido manteniendo y en situaciones especiales del partido que en ocasiones anteriores eh no significan situaciones en puntos de inflexión negativo hoy día se están transformando en puntos de inflexión positivos cierto con relaciones básicamente a la conducta de los chicos que ya ha mejorado bastante eh hoy ya pensar entre los ocho mejores eh quizás hoy descansar pensar mañana el día lunes ya con con otra cosa con con quizás pensando de otra manera más alegre más relajado sí si esta lo de hoy día fue una una tormenta eh creemos que sí sí y creemos que lo que viene ahora va a ser un un huracán digamos o sea va a ser algo mucho mayor cierto y y bueno esperemos estar a la altura lo importante es estar a la altura y por sobre todo mantener el comportamiento dentro de la cancha que es nuestro esfuerzo o sea podemos perder podemos ganar pero no podemos cometer errores que afecten a la institución al nombre de Montevideo cierto y el y el deporte de Mateo que hoy día necesita el comportamiento de los equipos están entre los ocho mejores sí bueno ahora mañana hoy día celebrar y mañana pensaremos en lo que viene en rival y sabemos que cualquiera de los dos rivales Colina o o el equipo de de Catebu son muy buenos rivales y claramente si el que pase es porque se lo merece y bueno ahí veremos que sucede Hayasado eh algo así ya vale eh gracias muchas gracias ok conversando con el técnico de Montevideo Barón el sector en esta área donde está el equipo de Montevideo Barón en Camarines en Camarines también pero para usted está bien pero para usted está bien y 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